Que todo el mundo sepa que hay un barrio de Madrid donde conviven 4.000 personas, de ellas 1.820 niñas y niños sin suministro eléctrico. Mi nombre es Ouda Críquez, soy presidenta de la Asociación Cultural Tabadol y miembro de la Plataforma Cívica por la Luz en Caniana Real. La Caniana Real es un barrio de Madrid que está a 14 kilómetros del centro, es una línea recta de 16 kilómetros que está dividida en 6 sectores. El sector 6 es el primer sector afectado por los cortes de luz, es el sector que pertenece a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid. Los cortes de luz empiezan el 24 de diciembre de 2019 de manera espontánea. Quiero decir con esto que se cortaba una semana, volvía, se volvía a cortar 15 días, volvía la luz, regresó la luz y se volvió a cortar la luz de manera definitiva el 2 de octubre de 2020. Y a día de hoy seguimos sin suministro eléctrico tanto en el sector 6 como en el sector 5 de la Caniana Real. Es tu entorno, tu comunidad, tu identidad, tu barrio. Luego con el tema de los cortes de luz es cuando los niños y las niñas en general, no solamente mis hijas, se dan cuenta de que algo no es normal está pasando en este barrio. De repente te ves en una vivienda que no tienes suministro eléctrico, que no tienes calefacción, que no tienes agua caliente, que no tienes para cocinar, no tienes para guardar alimentos para tus hijos y por la naturaleza del ser humano, de las madres sobre todo, tenemos que buscar las maneras de sobrevivir en este caso. Es lamentable hablar en la capital española, en Europa, de sobrevivir, ¿no? Porque esta palabra siempre la hemos escuchado en el tercer mundo. A 15 kilómetros del centro de Madrid tenemos el tercer mundo y las mujeres hemos retrocedido en el tiempo. Cuidamos a los niños y a las niñas lavando la ropa a mano con una piedra o con agua fría, intentando secar la ropa con nuestro propio cuerpo, cocinando en fuego. Las que más hemos sufrido somos las mujeres y las niñas de Caniana Real. Yo estoy sola en casa con mis dos hijas y estoy con una fiebre de 38 y medio, a veces se me subía hasta 39, y mis hijas se metieron a la bañera a ducharse las dos y de repente gritan ¡Mamá, mamá, que nos estamos congelando, que ya no hay agua caliente! En ese momento está lloviendo, tú estás con fiebre, tienes que salir corriendo a buscar una bombona, a ponerle esa bombona, mientras ellas están pasando frío. O sea, eso quiere decir que al día siguiente se te enferman, tú estás enferma, las niñas están enfermas, y a ver cómo haces tú para cuidarte y cuidar a dos pequeñas que tienes en casa que están enfermas. O sea, que es un caos mental constante. A mí mis compañeras de la Plataforma Cívica por la Luz me decían por favor, Ouda, intenta descansar. Es que en Caniana Real no podemos descansar. No podemos enfermarnos en paz. El obstáculo es claro, el obstáculo es la especulación urbanística, La Caniana Real, estamos sin luz por un desalojo portoso de nuestras viviendas. Es para que las grandes promociones urbanísticas sigan creciendo. Vemos perfectamente desde nuestras viviendas cómo crece Aijones, Berreucales, El Pau de Vallecas, y yo creo que están pisoteando los derechos humanos a favor de las ganancias urbanísticas. Al ver que nuestros derechos son violados por parte de la administración y ver que la administración que tiene competencia en el terreno, en este caso la Comunidad de Madrid no actúa, pues las vecinas y los vecinos decidimos salir a la calle a reivindicar nuestros derechos. La causa de Caniana Real ya no es una causa española, sino que es una causa internacional, y yo creo que eso es fruto de la lucha de las mujeres de Caniana Real, que somos las que empezamos a manifestarnos y a luchar por nuestros derechos. A nivel positivo, he crecido muchísimo como persona, he crecido muchísimo como defensora de los derechos humanos, como mediadora intercultural, he crecido como madre, como mujer, he aprendido muchísimo. Y si hablamos de la parte negativa, pues es la frustración de ver que la administración y el poder, cuando deciden pisotear a los más de abajo, lo hacen sin piedad, sin pensar, sin tener conciencia. Y yo creo que me quedo con lo positivo, y tengo claro que nuestra lucha es digna, es sensata, y lo que estamos pidiendo es algo fundamental, es algo obvio, como tener suministro en las viviendas. Luz ya, contratos y mesa de seguimiento. Luz ya, contratos y mesa de salvación. Luz ya, contratos y mesa de seguimiento. Luz ya, contratos y mesa de seguimiento.